De nuevo se pronunció la unidad clínica La Magdalena mediante comunicado de prensa, esta vez informando a la comunidad sobre la reapertura de los servicios de la EPS Café Salud. Esta decisión la toma la clínica luego de nuevos acuerdos establecidos con dicha EPS para la actualización de sus estados de cuenta, a pesar del serio cumplimiento por parte de Café Salud, a esperas del serio cumplimiento por parte de Café Salud a la clínica Magdalena. De esta manera se reactivaron los servicios a estos usuarios, quienes de nuevo estuvieron suspendidos de sus beneficios. Ahora no solo serían atendidos en casos de urgencia, sino también para citas especializadas y cirugías programadas en la unidad clínica La Magdalena.